Ponte a pensar por un momento Ponte a pensar por un momento No, 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 querido No te confundas conmigo Usted con su dinero puede hacer lo que le dé la gana Estamos en un país libre Hay muchas personas que me han escrito Oye, eso del parón, del parón Mira, yo te voy a decir algo Nadie está obligado a que no mande dinero para Cuba Oblígame, perro Ese es su fucking problema Esto es más algo de conciencia Si tú sabes que la dictadura va a utilizar ese dinero Para seguir metiéndose en el bolsillo Y al pueblo no le va a resolver nada Entonces eres una de esas personas Que eres capaz de decir ¿Para qué voy a mandarle dinero a mis familiares Si van a seguir en las mismas como yo? ¿Ves esto? ¿Sabes qué es? Lo que quería para nosotros Hay alguien más, ¿oíste? Claro que la familia nunca se abandona Y es muy doloroso que tu mamá o tu papá te llame y te diga Tengo hambre Yo lo sé Siempre hay la posibilidad de ayudar a tus familiares Sin tener que poner dinero en las manos de esos asesinos dictadores Miren el tamaño de esos huevos ¿Cómo? No lo sé Tienes que averiguarlo Porque el problema es que siempre uno diciendo las cosas en las redes sociales De la dictadura Se le salta las alarmas Y te corta Porque ella sabe Porque nosotros lo decimos Entonces, querido o querida Ya que me mandan muchos mensajes Diciéndome Eso no está bien En el año 2000 No sé cuánto No había ni recarga de dinero Y la dictadura se cayó Lo sé Otro tiempo Pero ahora La dictadura está débil Tengo miedo Tengo miedo Y está pidiendo dinero Tampoco hay que volverse loco Vamos a estar claros de una cosa La dictadura abrió La dictadura abrió tiendas en dólares y en CUC Tampoco hay que volverse loco porque uno tiene una vida Hello Uno tiene una vida Ya si las personas quieren mandar el dinero Eso es su fucking problema Que se lo roben Esa es su vida Ey, la vida es un riesgo, carnal Uno te lo advirtió, ¿no? Entonces las personas de Cuba se la metieron fría Porque ahora hay muchas personas en Cuba Dentro de Cuba que no tienen Familiar en extranjero Y tienen que comprar en CUC Pero oye Tú no cobras ni en CUC Entonces Tú te pones a pensar y dices ¿Y esa gente dónde coño van a comprar? Pero las personas de Cuba Tienen que despertar en un momento Y decirte Oye, ya está bueno de abuso Ya está bueno de cogernos de bobo Y deja ya la locura tuya Y vete pa'l carajo de aquí O paga todo lo que has hecho Vete pa'l carajo No me gustó Paga todo lo que has hecho Me suena mejor Recuerden que uno siempre va a denunciar Y va a tratar de llegar a esas personas Que están dentro de Cuba Para que se den cuenta del engaño Que por más de 60 años Le han hecho y le han metido Y le han lavado en su cabecita Tenemos que tener respuesta de ello Tenemos que tener respuesta ¿Sabe lo que nos pasa a nosotros los cubanos? Que somos también El sentimiento nos atrapa Aunque con la dictadura No se puede tener sentimiento Mira Pata por el cu** Son unos escaraos Uno se pone a pensar Coño Esas personas que están en Cuba Que sabe Dios Como coño Sobreviven diario Y voy a seguir hablando Y voy a seguir denunciando Y lo voy a hacer Hasta que deje de respirar Solamente nos faltaría Ese gran apoyo Que necesitamos del pueblo Ese pueblo Que no está a favor De la dictadura Porque no puede existir Persona en este mundo Que esté a favor De que te hagan esclavo De que te maten de hambre De que te maten de necesidad No existe No está a favor Ya está loco Me voy a la mierda Poco a poco Se irá levantando Y poco a poco Se irán dando cuenta Recordemos a todas esas personas Inquietas Que diario nos dicen En las redes sociales Oye Ustedes no logran nada Poco más de lo mismo Pero yo te voy a decir algo Tenemos cagados Díaz Canel Las redes sociales El estado de opinión Que la gente se confunde No Que la gente no se confunda Careta o bla La gente está clara Usted es un payaso Un títere Y la dictadura Debería caerse Y meter los presos a todo Bueno Siguiendo lo que iba a decir Recuerden que es una dictadura De 60 años 60 años Que se ha estructurado Que se ha organizado Algo que nosotros No estamos haciendo todavía ¿Eh? Porque a muchas personas No le interesa Se ha estructurado Se ha organizado Y ya se ha infiltrado Tiene el control De mucha información Como muchos chivatos Que hay aquí en Estados Unidos Informando para allá Entonces Claro que es difícil Es difícil Tumbar esa dictadura Pero lo vamos a hacer Claro que lo vamos a hacer Ahí Si fuera fácil Ya se verá caído ¿Eh? El trabajo El esfuerzo La dedicación El esmero El... Seguir ahí Hostigándola Es necesario ¿Me entiendes? Si fuera fácil Ya se verá caído No es un trabajo fácil Estamos hablando De una dictadura De 60 años ¡Me cago en todo! Pero bueno Para terminar este video Recuerda cubano que me ves Extranjero que me ves Personas de otros lugares Que me ves Les estamos pidiendo Una ayuda a ustedes Una ayuda Una ayuda no para nosotros Una ayuda para todos los cubanos Que están dentro de Cuba No mandales dinero No mandales nada Que la dictadura Se lo eche al bolsillo No seguir alimentando Esa dictadura Yo también tengo familiar en Cuba Y he buscado la manera De ayudar a mi familia Sin tener que poner dinero En las manos de la dictadura Tú también lo puedes hacer Es una ayuda Que me estás pidiendo Porque ponte a pensar Miles y miles de cubanos Dentro de Cuba No tienen ayuda del extranjero No tienen familiares En otros países Entonces Ponte a pensar Por un momento ¿Qué es de la vida De esa gente? ¿Recuerda en algún momento Quizás tú estuviste en Cuba Y no tenías nada En el extranjero? Viniste para acá Buscando libertad Buscando desarrollo Buscando economía Pero que todo tiene que ver Con política Porque si no fuera culpa De esa dictadura Cuba fuera próspera Ponte a pensar por un momento Y los que no tienen Familia en extranjero ¿Qué pasa con ellos? Hijo de mi vida Nada Yo aquí hablando mierda Como siempre Dando mi opinión Déjame en los comentarios Que tú piensas Y nada Suscríbete Dale like a mi página Déjame un comentario Bueno o malo Como te salga De tu perilla Colorado De tus timbales amarillos Y nos vemos Me cago En todo lo que se venía ¡Gracias!